Buenas noches, ahora solo me toca esperar que se unan, ojalá y no se tarde, porque los nervios ya me empiezan a consumir, sin embargo un saludo a todos, y espero que esta noche sea especial, de verdad que Monterrey está haciendo mucho calor, y estoy temblando, no sé si son los nervios, no sé cómo describirlo, a parecer si son muchos nervios, si estoy bajo presión, muchos muchos nervios, pero bueno ya aquí estamos, así que hoy, si me ayudan a compartir, les platico algo, un poco sobre la historia de este lugar, esta noche me encuentro en Guadalupe, Nuevo León, este es un fraccionamiento que no fue terminado, hace algunos años, ya había venido aquí, aquí se habla de la presencia de una señora, de un niño, los nervios me traicionan, pero bueno, si vieron del tamaño de este Zacatán, es impresionante, impresionante, pero vamos a enfocarnos a lo que a esta noche vine, vengo sobre la leyenda, en este lugar hay muchos espíritus, recientes, ya que fue utilizada por el crimen organizado como, como, cementerio clandestino, así que hay espíritus nuevos, algunos viejos, una pregunta, ¿por qué las caras enojadas? si vengo solo, pero bueno, vamos a iniciarla, tengo muchos nervios, ¿por qué? no sé, esta noche si lo, la percibo muy, muy diferente a las demás, buenas noches esto sí que está tenebroso bueno, vamos a empezar ah 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 se dice que aquí habita lo que es la presencia de un niño una señora también no se que escucho algo si estoy solo niño puedes acompañarme está fuerte esto bien No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Cómo se enfrenta? ¿Cómo puedo enfrentar esto? ¿Cómo se enfrenta? ¿Cómo se enfrenta? ¿Cómo se enfrenta? ¿Cómo se enfrenta? Quiero pensar que fue mi imaginación y hasta no repetir el directo sabré qué es lo que acabo de ver. Acabo de ver algo en la ventana de esa casa. Acabo de ver algo ahí. Acabo de conseguir una... ¿Cómo se enfrenta? Una grabadora. ¿Por qué? ¿Cómo se enfrenta? ¿Cómo se enfrenta? ¿Cómo se enfrenta? Miren el tamaño de esa luna, acabo de ver una sombra en esta casa. Puedo ver una sombra aquí, que será? Una sombra negra, una sombra era algo como un bulto negro. Puedo ver una sombra negra. 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 Así que lo ideal será hacer algo así. Aquí vi la sombra negra. Puedo ver una sombra negra. Puedo ver una sombra negra. Puedo ver una sombra negra. Hola buenas noches. La quiero dejar grabando. Puedo ver una sombra negra. Puedo ver una sombra negra. No se que es lo que vi. Puedo ver una sombra negra. 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 Miedo no te tengo. ¿Se escuchó? Voy a poner esto La última vez Molestó a lo que estaba en ese lugar Yo te invito a que te acerques a mi Y tomes mi energía Toma mi mano No dejaré grabando Gracias por ver el video 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 ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Estoy en peligro aquí? ¿Estoy en peligro aquí? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Por qué? ¿Por qué están aquí? ¿Eres tú? ¿Eres un demonio? ¿Eres un demonio? ¿Estoy en peligro aquí? ¿Estoy en peligro aquí? ¿Estoy en peligro aquí? ¿En windy? ¿Mmm? ¿Estoy en peligro aquí? ¿En peligro aquí? si puedes acercarte al botón bueno esta luz roja que tengo en la mano puedes decirme como te llamas ok 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 ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Cuántas presencias hay en este lugar? Será mejor regresar al otro lugar ¿Sabes? No te dejaré mi luz Así que Me la llevo, si quieres algo Será mejor que te me aparezcas En este momento Yo te reto que lo hagas ¿Sabes? Es que no te tengo miedo ¿Sabes? No te dejaré mi luz No te dejaré mi luz No te dejaré mi luz ¿Vale? Creo que en este lugar Vi la sombra Pero pues igual y hasta que Chequen el El directo es cuando voy a poder saber Que ¿Qué era o qué? ¿Qué se estaba manifestando? Vi clarito una sombra De eso no cabe duda Ok Sin luz Se está acabando la batería Eso si está raro Solo cuando entro a esta Casa Donde los trabajadores Que pasan por la noche aquí Han logrado Captar la La presencia De lo que es una señora Con un niño De hecho el niño les habla Les ha hablado Eso ya hay luz Ya tengo otra batería de repuesto Les puedo decir que Siento algo de temor Es extraño Si clarito vi en esa ventana Donde estaba El cruzar una sombra Ahí De pronto se viera Como que algo se asoma Ahí Pero bueno Tengo la presencia Pasa No 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 es algo extraño aquí la sensación de estar aquí es un ambiente muy pesado muy muy pesado ¿quién está abajo? ¿quién está ahí? yo creo que aquí pondré la veladora no sé que tenga que ver todo esto que está aquí pero bueno será buen lugar si eres un demonio te va a molestar la luz mi luz te va a incomodar yo te reto que te manifiestes en este momento ni tus ruidos no me asustan yo necesito que estés aquí y que te hagas presente en este momento ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? yo cumplo mis promesas así que si tú me demuestras que estás aquí conmigo yo no vuelvo a pararme aquí la grabadora está puesta sí, sí está puesta ¿cuántas presencias hay en este lugar? ok, así estoy grabado ¿todo va bien? ahí está el grabador yo te reto a que vengas si es que eres un demonio acércate a mí e intenta tocarme te estoy dando permiso ven, acércate creí que eras más valiente no sé que no le tenías miedo a un simple mortal es hora de que demuestres lo que eres es hora de que ¡Gracias! 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 Yo creo que ya se fue más de la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!